Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, sabemos que los movimientos sísmicos no son previsibles, no hay manera de advertirlos con anterioridad, pero llama la atención un poquito estos últimos que se han registrado en la provincia del Neuquén. Tenemos muchos en las zonas petroleras, bueno, allí todavía hay una gran incógnita si tiene que ver algo o no el fracking. ¿Qué es lo que están evaluando ustedes? En el caso nuestro, lo que nosotros nos encargamos es el de monitoreo de los distintos volcanes activos en el país y específicamente en la provincia. Si cabe la pena remarcar la diferencia en el origen de los distintos sismos que ustedes comentaban, ya sea el registrado el día de hoy en la localidad de Cabiahue, que es un sismo netamente relacionado con la actividad del volcán, con el magma que hay en profundidad que se va moviendo, va fracturando las rocas al interior del volcán y esto genera este tipo de eventos como el cual registramos hoy. A diferencia del sismo registrado en la región de Araucanía, que es un sismo relacionado a movimientos tectónicos por fallas regionales y por otro lado tenemos los sismos registrados en la zona de Anielo, en Neuquén, que todavía está esa discusión a nivel científico de si están relacionados a movimientos tectónicos con componente regional o a las perforaciones relacionadas al fracking. En ese sentido yo tengo entendido de que se está trabajando en densificar las redes sobre la región para poder dar una información mucho más precisa. Vos tal vez podrás notar de que en el evento informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que maneja redes regionales, la magnitud era inferior a la reportada por nosotros. Eso tiene que ver con que las redes regionales, las redes de todo el país, son mucho más distales, mientras que las redes que maneja el Observatorio Volcanológico son redes muy localizadas que nos permiten una mayor precisión sobre la actividad de los volcanes en este caso. Bien. Estos sismos que se producen por estos movimientos dentro de los volcanes, ustedes pueden de alguna manera proyectarlos, pueden decir si van a tener periodicidad, si son hechos esporádicos, ¿se puede manejar mejor, digamos, la información cuando hay un origen volcánico a cuando el origen es otro? Hay una realidad, que es lo que comentaste anteriormente, de que los sismos no se pueden predecir, se pueden registrar e informar. En el caso de los volcanes, uno puede hacer, como son mucho más periódicos y están relacionados con un origen que puede ser trazable, uno lo mide constantemente, por eso el monitoreo es en tiempo real, los 365 días del año, las 24 horas, y lo que va midiendo es la recurrencia de esos eventos. Por ejemplo, en el día de hoy, el evento informado fue el evento sentido, que tuvo una magnitud de 3.5 en magnitud local. Sin embargo, se registraron hasta un total de 50 eventos de mucha menor magnitud, que no fueron sentidos por la población, que son eventos que han sido registrados en años anteriores para épocas similares dentro de este volcán y que nos dan un indicio de la actividad interna. Nosotros correlacionamos toda esta información con la actividad superficial del volcán y nos permite hacer un seguimiento de esa actividad volcánica. Entonces, en el caso de los volcanes, los eventos sísmicos nos permiten hacer un seguimiento constante de la actividad volcánica y eventualmente poder registrar eventos precursores de una posible erupción o no. Bien. Esto es sumamente importante porque en el caso de que ustedes detecten algún tipo de riesgo, se está a tiempo, por ejemplo, de organizar una evacuación. Efectivamente. Por eso, desde el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, manejamos los que son los niveles de alerta técnica volcánica, que informan si la actividad del volcán va aumentando o no. Nosotros eso lo informamos a las autoridades de aplicación de defensa civil a nivel nacional, provincial y municipal, y ellos, en base al riesgo evaluado, son los que informan a la población sobre si habría o no que tomar medidas de evacuación. En el caso del volcán Copahue, el evento del día de hoy no indicó la necesidad de un aumento en el nivel de alerta técnica que se encontró dentro de los parámetros normales para un volcán tan activo como es el volcán Copahue. Claro. Justamente en estos días se está colocando equipamiento en el volcán Lanín, también para hacerle un monitoreo permanente. Sabemos, quienes hemos vivido en esa zona durante muchos años, que el volcán Lanín también tiene actividad interna que quizás no ha quedado nunca registrada porque no había equipamiento suficiente o solamente lo medían desde el sector chileno. Quizás ahora comience también a aparecer con mayor asiduidad algún tipo de movimiento en este otro volcán. Efectivamente, yo en estos momentos me encuentro en la ciudad de Junín de los Andes liderando el proyecto de instalación de la nueva red de monitoreo instrumental sobre el volcán Lanín, que nos va a permitir hacer un seguimiento con mucho mayor detalle sobre la actividad interna del volcán Lanín. Evidentemente, el volcán Lanín es un volcán que presenta menor actividad actual que la presenta el volcán Copagua, pero que eventualmente con todo este equipamiento nos va a permitir registrar con mucho mayor detalle del cual se podría hacer hasta ahora con los pocos equipos que había instalado en el territorio chileno, producto de que casi el 75% del volcán está en territorio argentino, poder generar estas alertas tempranas, poder generar estos reportes especiales en la actividad volcánica y mantener mucho más informada a la población sobre qué es lo que sucede con el volcán Lanín, que es un volcán activo y que tal vez para la gente, como no ha tenido erupciones históricas, no tiene esa concepción de que es un volcán que eventualmente podría llegar a tener erupciones. Bien, es sumamente interesante y además para que también se tome conciencia en esa comunidad que conozco mucho, te digo porque soy de allá, que no hay un plan de contingencia vigente en Junín de los Andes y hace falta porque bueno, en caso de que alguna vez haya un evento importante, una erupción en ese volcán, esto impacta en el lago, por ejemplo, esto deriva en el río y puede generar algunos problemas de inundación y algunas otras cuestiones incluso más peligrosas, ¿no? Entonces, desde allí la necesidad de contar con un plan de contingencia. Mirá, te comento, a raíz del año 2017, donde se dio por primera vez en la historia desde el monitoreo del volcán Lanín, un cambio a nivel de alerta amarilla, que comenzó a gestionarse este plan de contingencia. Sin embargo, ante la falta de estudios de detalles sobre la peligrosidad del volcán o poder contar con esta red de monitoreo instrumental, no se pudo avanzar más allá de las planificaciones iniciales. Por eso, desde hace casi tres años, el CEGEMAR ha trabajado en un nuevo mapa de peligro volcánico sobre el volcán Lanín, que está muy próximo a presentarse a las autoridades, y hoy día nos encontramos en la instalación de la red de monitoreo instrumental. Con estas dos herramientas, el siguiente paso va a iniciar en el correr de este año, y por eso también hemos mantenido autoridades con las autoridades de parques nacionales, la defensa civil de la localidad y la defensa civil de la provincia, para avanzar en ese plan de contingencia para que las poblaciones, la actividad turística, el paso internacional, puede estar preparado ante un posible futuro cambio de nivel de alerta técnica. Solo para complementar esto último que vos comentabas, de que en caso de una posible erupción, afectar el lago y que el lago afectara el río Chimehuín y de ahí las localidades cercanas, no hay hasta el momento evidencia científica de que eso podría ocurrir, en base a los estudios que se han realizado sobre el mapa de peligros volcánicos. Bueno, me quedo un poco más tranquila y seguramente la gente de Junín que también recibe este noticiero a través de una emisora de aquella localidad. Sebastián, te agradecemos muchísimo toda esta información, siempre es muy valiosa, es muy bueno saber cómo se trabaja sobre todo en prevención en una provincia que tiene volcanes, que sufre sismos, que a veces le impactan bastante fuerte los terremotos y los sismos que ocurren en Chile, así que hay que estar preparados para todo. Así que te agradecemos muchísimo toda esta información. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias, para nosotros también lo ha sido. Hablábamos con Sebastián García, director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del CEGEMAR.